Bienvenidos a la sección de videos de Unison Virtual. En esta ocasión mostraremos los componentes de la página principal. Una vez que has entrado con tu nombre de usuario y contraseña, te aparecerá una pantalla con varias opciones, repartidas en tres columnas. Del lado izquierdo, podrás ver el bloque Mis Cursos, con el listado de las materias virtuales a las que estás inscrito. Después, puedes ver el bloque Mi Cuenta, donde podrás ver y editar tu perfil, o si así lo prefieres, cambiar tu contraseña. Más abajo, encontrarás el bloque de mensajes, con el cual podrás enviar y recibir mensajes privados con todos los usuarios de la plataforma. Del lado derecho, se tiene el menú principal, donde aparecen varias herramientas de comunicación. Debes recordar que estas opciones te permiten interactuar con todos los usuarios de la plataforma, lo cual es diferente de las que encontrarás dentro de los cursos, pues están limitadas a los usuarios de tu grupo en la materia. Primero tenemos el chat, el cual te sirve para platicar de forma rápida e informal con otros usuarios que se encuentran conectados en ese momento. Después, está el foro social, el cual te sirve para dejar mensajes de todo tipo al resto de los usuarios de la plataforma. La tercera opción es el foro asesores, el cual es para uso exclusivo de estos. Solo puede ser visto, comentado y leído por ellos. El cuarto en la lista es el foro de soporte técnico. En él, puedes reportar fallas o solicitar ayuda para cualquier problema técnico que se te presente. Por último, está la opción de enviar un mensaje privado al administrador, con el cual se abre una ventana de mensaje privado programado para hacerse llegar directamente a este. En la parte central, tenemos el foro de avisos importantes, el cual usarán los administradores para hacerte saber información relevante acerca de la plataforma y sus cursos. De haber un mensaje reciente, este se mostrará por completo en tu pantalla. Una característica de los foros de avisos es que estos están programados para enviarte un correo con la copia de cada mensaje que se publique. De esta forma, podrás estar enterado incluso si no has entrado a la plataforma. Gracias por seguir viendo los videos de Unison Virtual. Hasta la próxima.